Que los jóvenes se involucren de una manera más activa en la sociedad es el principal reto que se plantean las autoridades y los diversos sectores del cantón. Desde actividades políticas hasta eventos organizacionales recreativos son parte de los puntos que se buscan reforzar en la juventud generaleña. Ante esto en los segmentos educativos y de salud, entre otros, le solicitaron ayuda a la Universidad Nacional para emprender en conjunto acciones que fomenten la participación juvenil. El interés primordial y que me llamó mucho la atención es cómo hacer para que los adolescentes del cantón participen. Y ellos forman parte de diferentes instancias pero en una forma muy representativa, no directa. Entonces lo que quieren es ver qué posibilidad hay de incorporarlos realmente a que hablen sobre criterios políticos, criterios de pobreza, criterios educativos, asuntos de salud. ¿Cómo se integran como un grupo de la población importante? Creo que van en un buen camino, ya habían programado hacer una actividad que habían elaborado los diferentes actores sociales y cuando se los presentaron a los adolescentes ellos dijeron que así no lo querían hacer, que lo querían hacer diferente y lo hicieron diferente. Pero la iniciativa de involucrar a los jóvenes en la sociedad no es algo que deban emprender las autoridades en solitario, pues desde el hogar se realizan acciones que en ocasiones fomentan la exclusión de los adolescentes en el pueblo. Hay muchas maneras, una manera, la que tenemos clásica formal son los gobiernos estudiantiles de los colegios y escuelas, en los cuales no creo mucho porque son muy manipulados por el personal docente. Pero en los pequeños grupos de barrios, que no son estructuras formales, pero que sí puedan participar como para hacer barrios seguros, barrios productivos, en las familias tomándoles en cuenta, al parecer, ¿verdad? Seguimos en un criterio de que los papás deciden dónde van a ir a pasear, pero nunca le preguntaron a los muchachos si les interesa ir o no ir o a dónde les gustaría ir a ellos. Algo tan básico como eso, algo tan básico como que se van a divorciar y los muchachos se enteran cuando se divorciaron, no tomaron en cuenta nada. Además, la incursión de los jóvenes en el ámbito local podría generar un efecto dominó de buenas acciones, pues está comprobado que quienes tienen una mayor ocupación en diferentes actividades no utilizan su tiempo en actos delictivos o bien en el consumo de drogas. Para los expertos, esa puede ser la clave para crear un pueblo más sano. Si usted está desocupado y está ocioso, tiene más tiempo para pensar estupideces, digamos, ¿verdad? En los muchachos adolescentes yo creo que una es la del, para mi gusto, ¿verdad? Porque no puedo certificar eso, pero para mi gusto. Todo el tema de adicción es un tema de auxilio, o sea, es un tema de decir, aquí estoy, soy problemático, pero existo. O sea, si yo logro que el adolescente sabe que existe y que no tiene que ser problemático para llamarme atención, me va a favorecer socialmente. Recuerde siempre pedir la opinión de sus hijos en el hogar para cualquier tarea que vaya a realizar. Hacerlos partícipes en la casa les podría despertar el interés de colaborar también en la comunidad.